Flor y Canto presenta Buenos días, soy Monseñor Salvador Cleofas Morguev Villalobos y te saludo en esta mañana con un pensamiento que lleva por título Confío en Ti En tiempos de Don Bosco por los años 1840 y hasta 1870 en la antigua Europa la gente del campo buscaba las ciudades para encontrar ahí fuentes de trabajo debido a la fuerte carestía del campo Don Bosco tuvo que hospedar muchos muchachitos que vagaban por la ciudad de Turín sin ningún trabajo y ocuparse de ellos y hacerlos sus seguidores para hacer el bien a muchos más Aquellos primeros muchachos Don Bosco logra arreglarles un lugar para vivir Transforma dos habitaciones próximas en un dormitorio Ocho camas, un crucifijo, una imagen de la Virgen y un letrerito con las palabras Dios te ve Uno de esos días, Don Bosco entra en una peluquería y un muchachito, el mocito, se acerca para enjabonarle el rostro Don Bosco comienza enseguida a hablarle como hacía con todos los muchachos que encontraba Empezaba él Yo me llamo Don Bosco ¿Y tú? Carlitos Gastini, decía el chico ¿Y cuántos años tienes? Once Uy, eres pequeño y trabajas ya muy bien ¿Fue tu papá quien te ha enseñado a trabajar? No, mi papá ha muerto Oh, pobre de ti Lo siento Fíjate que también yo perdí a mi papá cuando era pequeño Solo tenía dos años Mi mamá ha trabajado mucho para hacerme crecer bien Creo que también la tuya Creo que también la tuya Tu mamá Te ha de querer mucho, ¿verdad? Sí, dice el chico Aunque está lejos Y a veces lloro mucho pensando en ella El chico termina de enjabonarle la cara Y se aparta Don Bosco le dice ¿Por qué te vas? ¿No me vas a afeitar? No, eso lo hace el patrón Yo solo enjabono a las personas Apuesto a que en cambio sabes usar muy bien la navaja Y me vas a rasurar, dice Don Bosco Ánimo Tómala Y hazme el favor de afeitarme Soy solo un sacerdote Y si vuelvo a casa con alguna cortada Nadie me va a decir nada El patrón escucha esta conversación Y acude enseguida diciendo ¿Pero qué dice, reverendo padre? El muchacho todavía no tiene práctica Y yo no quiero que se diga Que en mi barbería se le corta la nariz A alguno de los sacerdotes Pero Carlitos no me va a cortar la nariz Vamos Dígale que tome la navaja Y se estrene usando la navaja conmigo Por primera vez Alguna vez tendrá que comenzar Ánimo Carlitos, yo confío en ti Carlitos toma la navaja La pasa varias veces por el cuero Para afeitarla Y luego la acerca a la cara de Don Bosco Y con la máxima concentración Comienza el trabajo Por las mejillas todo va óptimamente Pero alrededor de aquel mentón delgado Y huesudo de Don Bosco El chico suda Y batalla para afeitar la barbilla Al fin acaba orgulloso y sudando Temblando como una gelatina Bien Carlitos Le dice Don Bosco Olvidando los tirones un poco bruscos Y un par de cortes que sangraban Te lo he dicho Eres un campeón Desde ahora Si paso por estos lugares Vendré a dejarme afeitar por ti Pero quería que también Tú vinieses alguna vez Donde yo vivo En el oratorio de Valdoco Frente a la rotonda de la orca Hay muchos muchachos Que van a jugar los domingos Cuando estés libre Te espero a ti también Seremos muy amigos Carlitos Gastini Comenzó a frecuentar el oratorio Todos los domingos Pero durante algún tiempo Don Bosco no volvió a ver al muchacho Y fue a buscarlo Él sentía la falta de un muchacho Y sufría gran pena Lo encontró cerca de la barbería Llorando Carlitos ¿Qué te ha pasado? Ha muerto mi mamá Le dice el chico Y el patrón me ha despedido Y no tengo para comer Y lloraba con desesperación Apoyado en el hombro de Don Bosco Y murmuraba ¿Y ahora a dónde me iré? ¿A dónde vas? Dice Don Bosco Ven conmigo ¿Somos o no somos amigos? Mira Yo soy un pobre sacerdote Pero aunque me quedara Solo un pedazo de pan Lo compartiría contigo La mamá de Don Bosco Mamá Margarita Como le llamaban los chicos Preparó una cama más Y Carlitos encontró Una nueva familia Permaneció allí Con Don Bosco Cinco años En el oratorio Pero cuando hablaba De Don Bosco Aún después de la muerte De su gran amigo Don Bosco Lloraba como un niño Y decía Me quería mucho Me quería mucho Que pases muy buenos días Flor y canto Santa María Reina de la Paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.